Por si fuera poco, ahora resulta que las cucarachas Sí, esos animalitos desagradables que viven en cada rincón de la casa Esperando a que te descuides para caminar por tus pies o volar Están desarrollando inmunidad nada más y nada menos que a los insecticidas Sí, no basta con que se reproduzcan de manera muy rápida Que cuando prendes la luz de la cocina a medianoche Ahí está una como que... ¡Hola! Saludándote Que sean feas porque no le encuentro sentido a esas personas que dicen que son lindas ¡Lindas! Hijo, ¿por qué no te juntas con El Santi? El Santi ¡Venga, niña hermosa, preciosa! ¡Venga, bonita! Que huelen feo porque sí, tienen un olor desagradable Un ejemplo de esto es cuando hay temporadas de lluvia Y uno pasa por las alcantarillas de la ciudad Esas que están en la calle que son como unas rejitas Bueno, de ahí sale ese olor asqueroso o me vas a decir que no huelen feo Además generan enfermedades Sí, tenemos que tener mucho cuidado con eso Porque viven tratando de lamer tu cepillo de dientes por las noches O colándose en cualquier lugar de la cocina buscando cosas para ensuciar O cualquier comida que se les atraviese Ahora nos va a tocar matarlas directamente con un zapato o con la mano Porque los insecticidas ya no le hacen daño Resulta que unos científicos de Estados Unidos hicieron un experimento Donde probaron varios tipos de insecticidas E incluso varias combinaciones de los mismos para ver su eficacia Y la sorpresa fue que terminaron descubriendo que muchas de ellas lograron sobrevivir a la prueba Demostrando que han evolucionado y que ya ni eso puede acabarlas Obvio siempre van a estar sacando fórmulas nuevas Que sean más efectivas Pero esto no es tan rápido como la manera en que ellas desarrollan esta inmunidad O sea, déjame entender Hace años recuerdo que dijeron que las cucarachas eran las únicas O bueno, no sé si las únicas Pero eran una especie capaz de sobrevivir a un ataque nuclear Un ataque nuclear Corrígeme si me equivoco, pero el punto es que ¿De qué diablos están hechas las cucarachas, pues? ¿Será que a alguien se le olvidó desactivarle la inmortalidad? Déjame tu opinión en los comentarios Y dale like si tendrías una cucaracha de mascota